Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada, ella es el Borges, abogada, y nos viene a hablar sobre siete consejos para proteger la seguridad digital de las pymes, que en la actualidad es importante la seguridad. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, siempre un placer estar por acá. Bueno, sí, es un tema sumamente importante porque estamos frente a nuevas tecnologías, sabemos cómo hemos avanzado en todo este tiempo. Lo hemos hecho aún más después de la pandemia, como todos sabemos, el tema del encierro, pues nos obligó a ir avanzando más en estos temas de tecnología. Y por ello, pues también acá en Nicaragua, pues también es importante que tengamos en cuenta muchas de estas recomendaciones, porque la ley de protección de datos, que es la ley 787, pues nos obliga a todos, tanto como particulares, como empresas, pequeños negocios, medianas empresas, a tener un mayor control y tener mayor veracidad en el tratamiento de los datos personales del público en general, en este caso los clientes. Entonces, de cara a esto, pues hemos estado trabajando, hemos estado viendo la necesidad que a partir de muchas denuncias que hemos visto en redes sociales y también en medios de comunicación, que se han dado estafas también, aparte de eso, también pues se da también mucho grobo de información, ya hemos tenido también algunas empresas que se han acercado, porque también han tenido secuestro de información por parte de agentes maliciosos, pues que han tomado información muy, muy, que es muy, muy sensible, la han tomado y han tratado de poder, de pedir dinero a cambio, han filtrado información también importante, también pues esos son otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta en estos casos. Y por eso, pues, es un tema importante para poder conversar, pues, consejos. ¿Y cuáles son, digamos, esos aspectos, esos siete, digamos, consejos que tienen que tomar en cuenta, sobre todo, pues los dueños de las pymes? En este caso, pues, uno de los primeros consejos es la formación a los colaboradores, eso es muy importante, porque muchas veces el primer eslabón que hay entre una fuga de información, tanto de clientes como de la empresa, pues, muchas veces son los colaboradores, y los colaboradores, pues, tienen que tener en cuenta mucho de los temas de tener una formación importante, pues, saber qué tipo de correos electrónicos son maliciosos, conocer toda esta información, ser capacitados en estos temas, el cómo es el uso de las contraseñas, el tener conocimiento de qué redes, a qué redes de internet, ¿verdad?, pueden conectarse, a qué redes pueden estar, qué redes pueden estar comprometidas y pueden tener, cuando se conectan, ¿verdad?, de sus propios dispositivos a otras redes, ¿verdad?, qué información puede estar de manera sensible, quedar expuesta. Entonces, este es uno de los primeros consejos, ¿verdad?, el primer consejo de la formación a los colaboradores. Por otro lado, también, otro consejo muy importante es tener las redes seguras, ¿verdad?, todas las redes, sus redes Wi-Fi, y las redes a las que los mismos colaboradores también acceden, ¿verdad?, tener un, tener firewalls para que puedan poner, tener conocimiento, pues, cuando ocurre una alarma, cuando ocurre algo, cuando se están conectando a una red que no es segura. Algunos de los dispositivos te dicen, se está conectando a una red segura, desea continuar, pero no todos, ¿verdad? Otro punto importante también es poder proteger los dispositivos, porque muchas veces los colaboradores utilizan servidores, correos electrónicos de las empresas dentro de sus propios dispositivos y muchas veces las personas no han hecho, no tienen ningún, ninguna medida de seguridad en estos casos. También, por otro lado, es muy, muy importante también hablar de la, de tener información en la nube, guardar copias de seguridad, de información, porque muchas veces que la empresa queda sin nada, que queda absolutamente sin ningún tipo de información de base de datos de clientes, de base de datos, incluso, digamos, en temas financieras, pero empresas que trabajan en este tipo, en este giro de negocio también, quedan sin saber quién les debe, cuánto, qué personas les debe. Entonces, siempre es importante tener cada día una copia de seguridad de toda la información de la empresa, para que cuando ocurra este tipo de situaciones, pues, pueda restablecerse nuevamente la información de la misma manera en la que estaba, antes que ocurriera este percance. Lo importante es estar, digamos, entonces, actualizado y que el dueño, pues, de esta pyme esté en constante capacitación, digamos, no solo él, sino que todos los colaboradores, para tener una mejor seguridad. Tener mayor seguridad, exactamente. También las mismas empresas deben de también cuidar, además, toda la, la, la información que llega, que llega a ellos, ¿verdad? Muchas veces ha habido filtración también de números de teléfonos, de correos electrónicos, donde de repente te llega publicidad de una empresa con la que nunca has comprado, de una empresa con la que nunca has tenido ninguna gestión, y de repente te llega la información, entonces, pues, también eso es parte de que se filtró la base de datos de otra empresa y te está llegando información no deseada. ¿Qué puede ser en ese caso? En esos casos, pues, muchas veces, como se tratan de correos que son enviados de manera masiva, en la gran mayoría de ocasiones, en la parte de abajo del correo electrónico, aparece un, un link para desligarse de la base de datos, para quitarla, eliminar la suscripción, y así, pues, poder salir de estos casos. Recordemos que la ley 787 también le da a los ciudadanos, nos brinda, ¿verdad?, el derecho de poder pedir la eliminación de nuestro fichero, de la información de nuestros datos personales, de las mismas empresas o de algunas instituciones, tanto públicas como privadas, pues, en el caso de que ya nosotros no necesitamos estar ligados, pues, a estas empresas, no tener ningún tipo de relación o de comunicación, y, pues, la empresa está en la obligación de hacerlo, pues, de eliminar la información y darte de baja. Geisel, en este caso, digamos, todas las pymes, digamos, aplicarán a estos consejos, o de una u otra manera, pues, digamos, hay un poco de eficiencia en este caso. Pues, bueno, considerando que muchas, que todo este tema, lo que ha venido pasando con la pandemia, ha obligado a ir mejorando muchísimos temas tecnológicos, entonces, muchas de las pymes, pues, también han estado trabajando en eso, ha habido muchísimas, también, oportunidades de capacitación, y muchas, pues, pymes también están tomando en cuenta toda esta información. Por supuesto que faltan muchas otras que incluyan dentro de su estructura protocolos de seguridad. Me imagino que las nuevas, digamos, las principiantes, las que acaban, digamos, de evolucionar, o acaban de ser parte de las pymes, porque no todas, digamos, algunos emprendimientos todavía no cumplen con los requisitos de ser pymes. Sí, exactamente. Incluso por eso, en la otra ocasión, y en una ocasión estuvimos hablando, en el caso de los emprendimientos, muchas veces pensamos que porque la empresa es más pequeña o porque no tenemos relación con empresas más grandes, no vamos a poder, no vamos a sufrir este tipo de problema, no vamos a pasar por una situación en la que haya un secuestro de datos, un secuestro de información también, y muchas veces, pues, los mismos... Por eso es importante también, los otros maliciosos, porque siempre estamos buscando cómo extraer la ayuda, la información, el dinero. Siempre vamos a hacer el foco de todas estas situaciones, por eso también es importante poder tener en cuenta todas estas recomendaciones, poder trabajar en la profesionalidad, en las páginas web de las pymes, tener también certificados de seguridad. Muchas veces, desde las mismas páginas web, también hay e-commerce, hay muchas empresas que tienen en sus páginas web, la parte de las ventas, y, pues, también es importante tener los certificados de seguridad, porque se dan de que las personas, al hacer la compra, se inscriben a sus páginas web, se inscriben su información de tarjetas, y, pues, también es importante poder tener ese certificado para evitar el derogamiento de esa información. Hazel, digamos, para un mayor asesoramiento, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, les parecemos como un margen asociado, también el gran número de WhatsApp, 85, 69, 48, 33, siempre estamos atendiendo todas las instituciones, ¿verdad? También, pues, tenemos un equipo que trabaja, también estamos acercando, empresas de pequeños emprendimientos, también, y todo ese tipo de información, todo lo que tiene que ver con la seguridad digital, porque, pues, estamos frente a otra realidad, estamos frente a la tecnología, bueno, muchísimas gracias, nosotros nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.